¿Cómo hacemos esto entonces? Bueno, decíamos girar Entonces, tengo el muslo derecho Y voy a aprovechar este comando que dice girar Lo llevamos ¿Hacia dónde quiero que gire? Bueno, supongamos que esta pierna la va a mover hacia adelante Y acá me dice la revolución Es cuántas vueltas quiero que dé Supongamos que queda así Que gira como me propone 1.4 Que sería 0.25 Vamos a ver qué pasa Ejecutar Bien, entonces, está haciendo ese movimiento Que parecería medio forzado en este momento Porque esto puede ser si está a la carrera Pero como que da demasiado para atrás Entonces, podemos cambiar eso Sí, claro, en vez de 0.25 revoluciones Yo le puedo poner otro Y definir cuánto es otro Supongamos que definimos En vez de 0.25, 0.15 Y le damos a ver Ok, lo probamos Bueno, ese podría ser un movimiento posible Entonces, esa pata está girando Muy bien Y ahora tenemos que hacer que gire también la otra Pero para el lado contrario Entonces, estamos con el muslo izquierdo ¿Sí? Lo volvemos a llevar Esta es otra forma de hacerlo Vieron que lo que hice recién fue tomarlo Y sin soltar arrastrarlo hacia acá Ese puede hacer eso O como antes moverlo desde acá Como uno quiera Entonces, lo que hice fue tomarlo Y arrastrarlo Y me aparecen un montón de opciones Vamos a girar Y entonces Ahora le vamos a decir Que esta la quiero mover Supongamos que la quiero hacia atrás Lo mismo, otro Y le ponemos el 0.15 Que pusimos recién Ok Todo esto que estamos haciendo Se puede ir variando No va a ser lo definitivo Pero la idea es ir evolucionando Para ver Si hacemos un cambio Como queda Entonces, esta fue para atrás Y esa fue para adelante A esto mismo Si le sumáramos Que todo el dinosaurio este se mueva ¿Sí? O sea, desde acá Cuando tomamos a todo el dinosaurio Le decimos mover Y ahí le podemos decir ¿Hacia dónde se tiene que mover? Hacia adelante ¿Cuánto queremos que se mueva? Supongamos un metro Probamos ahora Le dijimos Que gire una pata Que gire la otra Y que avance Lo ejecutamos Gira, gira Y avanza Esto mismo A priori Parecería que está quedando Pero Este movimiento De una cosa Otra cosa Y luego la otra Queda muy forzado Vamos a decir Lo ideal sería Que todo esto No lo haga en este orden ¿Sí? De primero este Segundo este Y tercero este Sino que lo haga todo junto ¿Sí? Que si pudiéramos hacer Que haga todo junto Ahí sí va a tener Una sensación de movimiento Para eso Vamos a ver Que tenemos estas funciones Que aparecen acá abajo Entre ellas Aparece esta De hacer juntos Entonces Lo que pongamos en hacer juntos Vamos a ir poniéndolo Uno debajo del otro Si todo Donde dice Do nothing Que significa no hacer nada Porque todavía no le pusimos nada A medida que le vamos poniendo Los movimientos Es que completamos este hacer juntos Entonces Acabamos de poner Los tres bloques Dentro de un Hacer juntos Que vamos a ver Como queda Ahí va Vamos de vuelta Ahí como queda La sensación de movimiento ¿Sí? Bien Esto mismo Lo que tenemos que hacer Si queremos que siga Corriendo por la pantalla Es Seguir jugando Con estas opciones Pero bueno Viendo Como establecemos Los parámetros Sobre todo Esto de que avance Retroceda Cuanto y cuanto Vamos a seguir un poquito más Así lo vemos bien ¿Sí? Entonces Recién teníamos esto De que gire Hacia adelante 0.15 Bueno Pero ahora Tenemos que ir viéndolo Que si Donde quedó Esta posición Para establecer lo contrario Porque si la pata Estaba hacia atrás Ahora necesito Que venga hacia adelante Pero esto es importante Si recién lo tiré 0.15 Hacia atrás Tengo que ponerlo ahora 0.15 Para que vuelva A su punto 0 Vamos a decir El punto de origen Y a su vez Si lo quiero para adelante Otro 0.15 Por lo tanto El movimiento Este tiene que ser De 0.30 ¿Sí? Entonces El muslo derecho Lo vuelvo a girar Esto ya lo pongo Afuera de este bucle Le vamos a decir Que gire Y bueno Y ahora Le tenemos que decir Este Este girar Vamos a ver Girar Le tenemos que decir Entonces Cuanto quiero que gire ¿Sí? Y vamos a decir Hacia la derecha Otros Y le vamos a poner Entonces Decíamos recién 0.30 Ok Entonces Este muslo Decíamos Va a girar 0.30 Esto lo vamos a poner Hacia atrás ¿Sí? Porque tiene que tomar Esta evolución Si recién lo tenemos adelante Esto va hacia atrás Eso depende del objeto Por eso es que Aunque visualmente Vaya para atrás Por como está establecido Es hacia adelante Igual eso se comprueba Viéndolo siempre A ver si estamos Haciendo lo correcto ¿Sí? Así que ponemos ejecutar Va a hacer lo mismo Va a hacer lo mismo de antes Más Esta pata Entonces va a venir Hacia adelante Lo probamos Y ahí quedó Muy bien Tenemos que completarlo Fíjense que siempre Son estos tres Entonces Si trabajo con un muslo Ahora con el otro Lo mismo Lo hacemos girar Entonces Recién lo teníamos Este muslo Izquierdo Hacia atrás Lo vemos ahí Y ahí tenemos que hacerlo Hacia adelante Y así Y lo mismo 0.30 Ok Entonces Eso va a ser Estamos con este ahora ¿Sí? El muslo izquierdo Antes le decíamos Hacia atrás Y ahora tiene que ser Hacia adelante Vamos a ver entonces Cómo se completa Ahí hace este Y ahora hizo este ¿Qué faltaría? Que avance O sea El último que habíamos puesto acá Que se mueva hacia adelante Pero los muslos no Todo el dinosaurio Le hacemos clic ahí Y le decimos que se mueva Lo mismo de antes Hacia adelante Un metro Bien Lo probamos Este es el movimiento anterior Y este es el nuevo Que hace esto Y avanza Lo mismo de antes Estos tres movimientos Los tiene que hacer juntos Así que le decimos Hacer juntos Y ponemos Estas tres opciones En este Hacer juntos Lo probamos de nuevo Ese es el anterior Y esto es lo nuevo Bien Ya casi estamos Nos faltaría Seguir haciendo Una vez más Este mismo Pero inverso De 30 revoluciones O sea El 15 fue solo para arrancar Porque es medio pasito para atrás Medio pasito para adelante Pero a partir de ahora Siempre es 30 Porque el movimiento es completo Tiene que ser Estos 15 Que vienen Del 15 Hacia el 0 Más estos 15 Que es hacia el otro lado Y así entonces Es de 30 O sea que hay que repetir Todo esto Pero Jugando únicamente La trace hacia adelante Para donde queremos que vaya Una forma de hacerlo Es duplicarlo Ven Si yo me pongo acá En este hacer juntos Me digo hacer una copia Me hizo una copia Completa De todo lo que tenía acá Entonces Lo único que vamos a tener que hacer Es decirle Hacia donde tenían que moverse Los muslos Si a este recién lo tenía Hacia atrás Ahora le digo adelante Y este que decía adelante Le digo hacia atrás Y de esa forma Creé un duplicado exacto De este Solamente le cambié El ángulo Donde va a girar Lo probamos una vez más Ese es el primero Este es el segundo Y este es el XR100 Va bastante bien Ahora Voy a seguir copiando Y copiando No A partir de ahora Este Todo este bloque El primero Que veo acá Y el segundo Que veo acá Me convendría repetirlo Todo lo que yo quiera Porque Este es el que me va a permitir Que corra Con ese ángulo De 30 Que estamos estableciendo Entonces Este de arriba Y este de abajo Conviene ponerlo En un ciclo De repetición Así no tenemos que andar Copiando Como hicimos recién Así